Buenas, buenas, buenas. Parece que le lleva la valija a Susana Jiménez. ¿Esto venís a vender? No, lo que hay adentro es lo que hay. Creo que nunca lo trajeron acá. ¿Te da la verdad? ¿No vendí la valija? No, la valija no, lo que hay adentro. ¿Lo que hay adentro? ¿Nunca trajeron acá lo que hay adentro? No, ¿te animás a decir qué puede ser? No, no me animo. No me animo, no sé. Puede ser ropa. Y sí. Ah, va por el lado ropa. Una chaqueta, una campera bien canchera. No, lejos. ¿No? Campera de cuero, ¿no? No, no. Pero una sí, bien burillo 666, ¿no? No. Con gorderito adentro. Epa. Y esas que te abrigan, que estás como que salís y sos el capo de la cuadra. Claro. Salís ahí con esas, ¿no? No, no, no. ¿De qué? Lejos. Mirá, te doy una pista. Traje esto para que veas. ¿Qué es? Para que te des una idea. A ver. 17 de octubre. Uy, sí, disculpa. 17 de octubre de, fíjate que dice acá, de 2008. Sí. Exacto. Ah, bueno. Pará, pará, mirá, te saco esto. Pará, pará. Ahí está. ¿Esta sos vos? Por supuesto. ¿Muy distinta estoy? No. ¿Qué? ¿Este es tu casamiento? No, Guido, me mataste. ¿Cuántos años tenés? 19. ¿Cuántos pensás que tengo? 19, 19. Mirá, le hacías más señorona, disculpá. No, no, no. No. Pará, no te calenté. Estuve mal, ¿no? Perdón, perdón. Sí, no, lo del señor. Se pudo haber casado joven. Tipo 24, 23 te hacía, 22, así. Ahí mejoramos. Y como que te casaste a los 20, de chiquita. Esto que es cumpleaños de 15. Exactamente. Muy bien. Ahí va. ¿Y qué me traés? ¿Una robótica? ¿Un ropa? ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? ¿El vestido? Tal cual. Ah, acá está este vestido. Por supuesto, ¿lo querés ver? ¿Y yo me compro el vestido? A ver, sacáme el vestido. Puede ser para mi sobrina. Ah, claro. Para mi sobrina cuando... Cuando... El regalo. No, porque la nena después va a cambiar los modelos. Si yo tengo una hija, va a cambiar los modelos. No, ah, mirá que... Ah, bueno. Mirá, con todo, ¿eh? No me digas que no está igual que en la foto. Ah, bueno. A ver, por favor. A ver, por favor. A ver, a ver, Sofía, si te podés poner este vestido para modelarlo. A ver. A ver, Sofía, vení, por favor. A ver, ponele, ponele, ponele el vestido. Y quiero ver, tipo, maniquí, cómo le queda. Muy bien. Mirá, a ver. No te enganches con esto. Guarda, no te... Y escuchame. Anda, pasa la pata. Ahí está, ahí está. Despacio que voy a tapar porque se estira todo de cabeza. Para parar que te enganchaste, ¿eh? Te enganchaste. No es así. Para parar. Se está cambiando. Vení, peluca. Hacé de biombo. Vení. Vení, peluca, que no se... No, no, no. No, vos no hagas de biombo que también... Vení, rasta, vení, rasta. Biombo, biombo. Biombo, ahí está, perfecto. Ya, yo también. Ahí está. Para que me lo pisaste. Ahí está, ahí está, nos abrimos. Nos abrimos porque ya está bien. Ahí, no le entra. Eh, al poner. A ver, esperá. ¿Qué más flaguita que yo? Sí, a ver. Pasá por ahí. Ayudala. Ayudá, yo no quiero meter mano. Estoy, estoy... No, en un momento te copás y te quedés ibaña. Porque vas metiendo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, esperá. ¿Se puede? ¿Entró? A ver, por arriba. Ah, por arriba. Pero ¿por qué no lo hicimos por arriba de entrada? Claro. Claro. Se lo pasan muchos años, yo no me acuerdo. A ver, por arriba. Eso, por arriba. Ah, ahora sí. Ahora. Ahí está, ahí está, está bien. Y acá los botones, a ver, date... No, no, las tintitas están adentro porque es la espalda. ¿Y cómo se le abrocha? Y porque las tintitas están acá. A ver, a darle las tintitas. A ver. Y dónde ven las tintitas. Ah, hay que darle acá adentro. Ah, porque el tema es ajustar. Bueno, sosténle, ah, sosténle ahí. Sosténle. Ah, está bien, eh. Mirá qué lindo le queda, parece llamar de casamiento. Muy bien, muy bien. Ah, bueno, mirá, mirá, mirá. Y le falta lo que lo arma, que es esto. A ver, a ver qué le ponés. Y te lo arma. El jabón, no, el jabón, ¿qué era? Ah, el jabón cuando te pones así, que te pones en el cuello, pero es para los jabones el jabón. Claro, claro. Oh, un buen jabón. Esto que va abajo. A ver, ponete abajo. Eso en el agua. A ver, abajo. No, pero lo quiero ver completo. Es lindo vestido, eh. Vos sabés que de estos hay lindos y hay otros que no son lindos, que son feos. Este es lindo vestido. Además, es blanco, pero tiene unos detalles de broderí. ¿Broderí se dice? De, como de incrustaciones, ¿eh? Broderí. Y tiene tul, tiene tul. Ah, qué tul. Ah, mirá qué canchero el locutor. Tul francés, bordado. Tul francés. Y a su vez, bordado a mano, mirá. Cada mostacilla. Y bordado a mano. Ahí está, pero subítelo acá. Subítelo acá. Ahí está. Bien, ¿eh? Y esto lo inflas bien así. Mirá qué bien. Está sonando un vals, ¿eh? Está sonando un vals. Ojo, a ver el padrino. Un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Cómo el padrino, boludo? Yo soy el viejo. ¿No da? Puede ser joven. ¿Cómo un padrino? Puede ser más joven. ¿Cómo un padrino? Me estoy casando, boludo. Un, dos, tres. Ahí va. Aplausos para los novios. Ahí está. Ahora, vos hacés la foto. ¿Viste que vas cambiando de cara? Cada uno toma una actitud. Cada uno toma una actitud. Yo cuando entro ahí en el vals hago esta. Espera la foto y me releva el rasta. Rasta venía a pedir por la novia. A ver. No te gusta cuando te viene a sacar la novia. ¿Viste que siempre viene uno? Y el rasta, este que vino mal vestido, pensás. Bueno, ok. A ver, rasta. Bien, rasta. Bien, rasta. Mirá que viene rasta. Me encanta el vestido, eh. Es buenísimo el vestido. Está divino. Bien, peluca. Sacá la novia. No seas maricón. Sacá la novia a bailar. Lo que se quedan en la mesa, hay que eso. Ay, le metí un pez. Está bien, pará. Muy bien. Bien, peluca, el aplauso, el beso es fundamental. Es fundamental. El que viene besa, le desea lo mejor y vals. Eso. Ahí va, peluca. Mirá, mirá la cara de feliz cumpleaños. No, esta es la foto del borracho que después te queda. Está muy bien, eh. Está muy bien el vestido, la verdad, que está divino. Está precioso el vestido. Gracias. Decime un buen precio y estamos. Dale, 6.300. No. ¡Eh! No, no, vení, vení. Benito Fernández, vení. No, 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 no. Pero no lo ves en ningún lado. ¿Pero qué vas a hacer con esto vos? Y yo tenía pensado... Un fuego vas a hacer con esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Y para qué lo vas a usar? No, y yo, por eso lo traje acá. ¿Pero vos lo tenés publicado para vender? Sí, también. ¿Y cuánto cuesta un vestido? Yo en realidad le dije... Ah, ¿lo tenés publicado en cuánto? Y ahora no me acuerdo bien. Ah, ¿sabés que lo tienen? Ah, la tienen publicado y se viene... Eso es lo que te pasa. Venís con el Gil. Perdón. ¿Cuánto lo tenés publicado? No, no me acuerdo. En serio. Lo publicaron mi papá. Este vestido, por favor, le pido a todas las autoridades del canal y todo el canal trabajando por esto. ¿Y cuánto me decís? 6.300. No, tengo que tener cuidado con el precio. Mirá, tiene mucha... Mirá, fíjate. ¿Cuánto decís que se usó para hacerlo? ¿Cuánta tela? ¿Cuánto tú? Y no, un cumpleaños. ¿Cuánto lo vas a usar? Ah, no. ¿Cuánto se usó para hacerlo? Claro. Y sí, bueno. Y además es linda la tela. Fíjate que esto es doble tela. Es agraciada la tela, ¿entendés? Y es buena... Mirá, mirá. Es buena en agua de abajo, ¿eh? Fíjate que es buena la tela, ¿eh? Fíjate que todos vienen con el alambre ese. Y tiene la en agua que parece película de dama antigua, ¿eh? Con la en agua. Está bien. La verdad, es claro, como María Antonieta, queda esa onda. Me gusta porque es tipo antiguo. 600 pesos. No. 600 pesos. Si no, bajá vos, Ivana. Bueno, está bien. 6.000. Ah, dale, Ivana. No se puede ni empezar. Ivana, por favor, 600 pesos. Pero me ofreciste 600 pesos. Para mi sobrinita. Para mi sobrinita, la más grande. Para Tali cuando tenga su cumpleaños de 15, yo... Eh... A ver, esperá. Eh... 700 pesos. No. No llega ni a lo que yo lo pagué cuando me lo hicieron. Me gusta el vestido, ¿eh? Está bien el vestido. 800. No. No, y a lo que vos lo pagaste tiene que ser menos porque está usado. Pero menos de 800 pesos no lo pagué. ¿Cuánto? Menos de 800 pesos no lo pagué. Menos de 800 pesos no lo pagué. Pero vos pensá que yo no fui a una tienda y lo compré el vestido este. Me lo hicieron a mí especialmente. O sea, fui a comprar la tela, todo. 900 pesos. No. 1.100. No. A la una, a las dos y a las tres. ¿Se lo lleva? Sí, si me ofreciés eso, no. No, no bajaste nada. Bueno, te bajo un poquito más. No, bajá como corresponde para que podamos entrar a una negociación seria por el vestido. Bueno, dale. 5.500. No, no quiere bajar. Es dura, ¿eh? No baja. No puede ser. Es demasiado. ¿1.200? No. ¿1.300? No. ¿1.400? 5.000. ¿Eh? 5.000. ¿1.500? ¿1.600? ¿1.700? A la una, a las dos y a las tres. A las tres, no. Se lo lleva. El aplauso grande. Se lo lleva. Se lo lleva. Se lo lleva. ¿Eh? ¿Seguro? ¿Seguro vos, digo? Yo sí estoy segura. ¿Segura de qué? ¿Seguro? Es que por 1.700, eso que me presiste, no. Pero aseguro se lo llevaron preso. Vos tenés que bajar. ¿Cuándo es que aseguro se lo llevaron preso? Tiene una perpetua impresionante. Sí, sí, sí. Queda adentro. Queda adentro. 4.800. Ah, ves que vas bajando. ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto decís vos que lo tengo publicado? Para mí lo tenés publicado en 1.600. No, no, no. En 1.700. No, no, eso te aseguro que no. Para mí lo tenés publicado en 1.800. No. Y además publicado es para que te regateen. Pero no lo tengo a ese precio. No, no. ¿Cuánto lo tenés publicado? Lo tengo en 4.000 y un poquito más. Es rarísimo. Me hace... Es juego de niños. Mancha. No, no, no. Es 2.000. A la 1, a las 2 y a las 3. No. Se lo lleva. ¿Seguro? ¿Le apichaste cuánto lo tengo? El aplauso grande. No, no sé. No encontraron el vestido. ¿No encontraron? 2.000. A la 1, a las 2 y a las 3. No, dale. Se lo lleva. ¿Eh? Un poquito más. Ah, está completamente cediendo. Está cediendo. Sí, sí, sí. Dale. 2.000. A la 1, a las 2 y a las 3. Se lo lleva el aplauso grande. No, dale. Se lo lleva... Se lo lleva porque ya es buen precio. Me doy cuenta. No, dale, tío. Se lo está sacando. ¿Sabés cuánto lo tengo publicado? Se lo está sacando. ¿Sabés cuánto lo tengo publicado? ¿Cuánto lo tienes publicado? 4.500. No, no. 2.000. A la 1, a las 2. 2.000. A la 1. No, dale. A las 2. 4.000, dale. Bajá. Pero de 4.500. Yo dije 4.800. Después te dije que lo tenía publicado en 4.500. 2.100. 2.100. No. 2.200. No, dale. Ay, tiene cara de que ya lo requiere. Sí, sí. Está sacando, pichuleando la cosa, sacándole el juguito a un limón que no tiene más. No, 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 no. Pero te bajé lo que tengo en internet encima. No, 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 no. 2.200. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Se lo lleva? Dale. Se lo lleva. Dale, Guido. Se lo lleva. 2.200, ¿qué? El vestido solo, no, ni siquiera. ¿Y qué más hay? ¿La pareja? No, y está la enagua. Ah, no, y si la enagua es el vestido. No, el vestido es este, pero por lo que vos me lo estás ofreciendo sería... Ay, bueno, pero la enagua es parte del vestido, ¿no? Es como si fuera la bombacha. ¿Qué tiene que ver lo que estás diciendo? No. La enagua viene por ser... No, el vestido o el bretel. ¿Qué tiene que ver lo que estás diciendo? Eso para mí viene. ¿Y con el matafuego qué pasó? ¿Qué matafuego? El que compraste vos. Vos compraste el matafuego, no la carga. Ah, ese me cabe. Ah, bueno. El matafuego me dio vacío. Y claro. Pero ahí no me avivé. Y bueno. Pero ahora me estoy avivando, ¿no? No, dale. No, no, no. 2.200 a la 1, a las 2, a las 3. Se lo saca Sofía. Dale. Se lo saca pobre y mi sobrina que no va a tener. Se lo saca el aplauso grande para ella. Dale, 3.800. Mirá, no tienes, viste que las... Ah, por arriba. Por arriba, por arriba. Cuidado, no te caigas. Ahí va. Es buena la enagua. Te bajé, Guido. ¿No aceptás tampoco? Es buena esta enagua. Es pesada, además. Es como agarrar... Es como si fuera un... Esto es para... Es buenísimo. El peso es lo que te da que es bueno el vestido, ¿no? Y vos viste el vestido, ¿lo agarraste? ¿Eh? ¿Lo agarraste? Precioso. Ah, mirá. Combina con tus ojos. Te queda bien. No tengo tanto pecho para rellenar, pero... Para rellenar. 2.300. No, dale, te dije 3.800 te bajé. No, 2.300. A la 1, a las 2 y a las 3. Se lo lleva. Se lo lleva el aplauso grande. Para ella se lo lleva. Se lo lleva. 2.400, no busco. 2.400. ¿Se lo lleva? No, dale. No, se lo lleva. Poquito más, dale. No. A la 1, a las 2 y a las 3. Se lo lleva. Dale, 3.800. 3.700. No, está... No, bajá. 3.500. No, bajá. Bajá. No, dale. Bajá. Dale. Se lo lleva. ¿A mi edad bajarías más vos? ¿Eh? Con mi edad, 19 años, ¿bajarías más de 3.500? No, qué rico. Si yo tengo 19 y medio, ¿qué? ¿Con quién estás hablando? Sí, en cada pierna, Guido. Dale. ¿Pero cómo en cada pierna? En cada pierna, güey. No, más o menos, no. No tengo, no. En cada pierna, no. Eso es 38. No, eso es 38. Eso es 38. Tengo una pierna y hasta el tobillo, 35. Ahí va. No, no. 2.400 a la 1, a las 2, a las 3. Dale, 3.500. No, 2.400. ¿Se lo lleva? 3.400. Se lo lleva el aplauso grande. Se va. ¿Me voy? Sí, se va. No, si no, 2.400 se queda. No. Se lo lleva. Dale. Un aplauso grande para ella. Se lo llevó.